aquí volquí la raza bienvenidos a un nuevo vídeo aquí nos encontramos en el ranchito de mi compa lazaro el integrante del grupo la m&m que tocamos primera voz aquí está mi compadre micha y los players vamos a hacer unos camaroncitos ahogados y dice que también traen pollo quien sabe aquí está mi compadre micha y compa lazaro aquí quiero hacer un semillazo mi compa trae más pollo para que me calcula michael y la parte de camarones ya no quisiste no para la casa cuando las piñatas que dicen los platos para mi prima para que vean cómo se pone el cotero aquí con los plebones y bienvenidos pues y el empleo lo que traigo aquí traigo una mochila pero el compadre micha que traigo aquí las cocas y compadre micha pochinito y trae el vaso en la mano para que no es mentira compadre pero mire y no y no y no más recio no le peguen ni un torsón compadre yo creo y si 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 hay que estrenarlo ya lo estrenado yo creo ahorita no como no no pero ya lo había estrenado que antes así y que como como sabes mejor va a viernes como no ir a lo que chinga compadre mi modo compadre lo siento mucho aquí compadre nos trae todos los artilugios mira la bola de salsa que trae salsa traigo todo oye pues salsa no paramos yo creo nada aquí traemos de todo y la chistosa allá anda bien también mi compadre micha también traemos la salsa de mi compadre micha plebio ahorita le vamos a dejar los datos para que la pidan la chistosa que anda haciendo compadre voy a lavar el trombo para limpiar la mesa la chistosa ahora tenemos la chistosa plus ah por qué porque tiene más chiles está más chilosita arremanga el moco macizo de dos sabores pues si o sea la normal y la chistosa plus para que arremanga el moco macizo una carcajada de sabor aquí le vamos a dejar los datos pues para que lo pidan ahí en la radio mi compadre micha que se jalen a ver compadre micha que vamos a tocar este rojo aquí aquí el cotario está en que estamos pelando camarón sin albur le está quitando lo que es la literal la tripa la tripita para hacer unos camarones ahogados cheque ahogados hay gente que no lo quita compadre mas pero no es que es alimento según es alimento es más bueno buen nombre y el marisquero tomaba y el marisquero famoso no es cierto y el compadre allá anda el marisquero ahorita aquí tenemos mira compadre está pelando también los pepinos ahorita le vamos a hacer un tapete vamos a ver que vaya mas avanzado aquí el cotorreo porque este va a ser muy largo va compadre no no es pedo que lo vean todo el tamaño el tamaño compadre el camarón que va a andar ahí el tamaño importa pregúntale a las mujeres ah bueno pero depende de que tamaño van depende de que sea pues ah bueno este puede decir que no es ni tan pequeño va es mediano compadre este es mediano es mediano pero se sabe que significa talla pues oh yeah vamos a seguirles la receta compadre ¿el buque? ¿el buque? ¿cuál? ¿ seeds on the Special Es el secreto? ¿Cómo la ves, Lajaro? No, no, no. No, no, no. Vamos con el cuchillo y tengo que ir al pie. Qué malo. Va a salir volando la uña, compadre. ¿Cuál es? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo no? El agua, digo. ¿Y si el reloj, compadre, sale más diferente o qué? No, olvídese. No, es que el chiste, el chiste de hacer las cosas con un clavillazo. Las cosas calmadas. Calmadas. Osterona, pero... No, sí. Es que más que nada, compadre, es las ganas con las que hace las cosas uno. Sí, va. Que se transmite el amor a las cosas. Porque le hace mucho a las carreras, no sabe igual a esto. ¿Ande en chinga, pa? Sí. Es cierto, mi padre ya tiene razón. No, no sabe. Así es, tiene cliente ahí atrás, ya. ¿Qué hubo? El chapo. Ah, no, es que es el guardia, compadre. Ah, ¿le está cuidando? Ah, bueno. Son callitos de robalo. Calleo. Ya están listos, vamos a echarlo, compadre. Ah, están listos, vamos a echarlo, compadre. Que se oculte un poquito de camarón. Ya le voy a echarlo. Oye, va a ser limonado o qué? Ey. No, es que no. No, es que no. No, es que no. Es parte del show, es parte del show. Está bueno, está bueno. No dicen, pues. No dicen, no dicen. No dicen, no dicen. No dicen nada. Veo una cuchara. Cuchareo, a ver, compadre. Miau, viene cómodo. ¿No hay cuchara? Ah, está, mira. Por fa. Hay pimienta, mía. Peñito de robalo entonces, compadre. Sí, ma. Bien. ¿Cómo lo he escuchado? En un segundo te hace un ceviche. Está abierto. Un segundo. Un segundo. Mira, menea, menea. ¿Así es para todo, compadre? Tiene que tener técnicas. Sí, a huevo. Y comentarios. Hay que saber menearse. Oye, menea la cuchara. Hay que saber moverse. Menea la cuchara. Como si estuviera bailando. Ah, bueno. Menea la cuchara. Menea la cuchara. Menea la cuchara, compadre. Todavía falta. Ahora, ¿se vienen los poderes? Sí, poquita sal, poquita nomás. ¿Es el secreto, compadre? Es que hay que saber los tiempos. Son los tiempos los que chingan. Y cantidades. Y cantidades. Y también con la pasión de los vientos. Sí, por las ganas, las ganas. ¿Por qué? Porque, menea. El marisco es el mismo en todas partes. ¿Mimo que diven acá? Sí, pero le falta la chistosa. Ah, sí. Fíjalo, compadre. ¿3 por 100? 3 por 100. Ahí quedó ya, señores. Entonces, listos. Los guachitos. ¿Qué más le falta? ¿Qué más le falta? No, más chistosa. Ah, más chistosa. ¿Pero al gusto va cada quien ahí? Ya le echó a mi compadre la chistosa, plebe. Miren. Sal, pimienta y la chistosa. No ocupo más. Cada quien le eche al gusto va, compadre. Miren. Miren. ¿Qué es el lazareo? Qué bueno, qué bueno. ¿Vamos a pasar a degustar, compadre? Sí, miren. Están listas las tostadas, plebes. Para empezar a degustar aquí. A ver. ¿Por qué este caldito? Viene. A ver, compadre. Viene. Miren. 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 No, compadre. Pero, pues. Usted va a decir que está bueno. Pues, usted lo hizo. Pues, ahorita lo va a quedar usted. A ver, compadre. A ver, compadre. ¡Miren! La Cocona. ¡Ja, ja, ja, ja! Falta hielito, miren. No, está bien helada. Ah, sí. A ver, viene. Miren. 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 ¡Ay! Hueso. ¡Qué rico! A ver. El siguiente catagor, compadre. El que viene. El azareo, ¿qué? ¿Qué le vas a echar ahí? La chistosa. Le agregaste huichol o qué? Huichol. A ver, mi compadre el azar le gusta un chinguelo. La huichol. Y la chistosa. A ver. A ver el azareo. No te vaya a caer el azareo porque... ¡Ah, ah! ¡Ah, gordito! ¡Ah, flaquito! ¡Ah! ¡Miren! ¿Cómo está? Todo mal. ¿Era gordito? ¿Del 1 al 10? ¿Sabor? 10. Júganse. Júganse. A ver. Pues vamos a pasar, compadre. Vamos a pasar. Apreste la cámara para grabar yo, bro. Espero que me echen otra. Jajajaja. Bueno, yo ya he comido, mi compadre. No, pues es que yo me voy ya, güey. No, señor. ¿Por dónde vas? Mira, qué bonita clase. De este. Víralo. Viene, cómo no. Mira, compadre. Llegale, llegale, viejón. Oh, gracias. Gracias, veas. Vamos a pasar a enguir. Gracias. El platito que agarré chiquito. Ay, mi tonto. Le caen como si esto estaba el plato este, compadre. Mira. Es que tengo que comer. Es chistosa. Viene. Ahí cada quien le agrega al gusto, que quiere más. Que cada quien que quiera. Mi compadre de cerquita, venga para acá. Viene. Es una carcajada de sabor. Recomendada, compadre. Viene. La chistosa. Ahí está. Ahí se mira el número. Ahí está. Espérame. Ahí está. Ahí está. Viene, compadre. Me lo voy a bajar. Algún cortito trae por ahí. No hay que se eche a perder. Ah, bueno. Mario no. Ay, compadre, mía. Qué lleno quedábamos, compadre. Cheque la pancilla. De lado. Cheque. La nalga. Ah, bueno. Se le fue la nalga para la panza, compadre. Yo quedé full, me comí 5 tostadas cosas que nunca hago tanto. 5 tostadas, compadre. Yo me comí 10. ¿Y tú, Ladreo? Muy a gusto, aquí estamos a la hora de emplear. Cuando gusten venir, aquí son bienvenidos. Qué chingas, compadre. ¿Cómo se llama, Tancho? Puro Miguel Montoya Llegado. Aquí en Las Somales. Las Somales, compadre, compadre. Vamos a venir más seguido. Claro, compadre, es que venís más seguido. ¿Vas, compadre? Muy bueno que hago ceviche. Y aparte, ahorita ahí está. El clima amerita estar viviendo más seguido. Ya le digo. Yo me comí muchas tostadas. Fueron como unas 9 días nomás. Qué bárbaro, plebe. Qué bueno que vinces para cobrárselas. ¡Ah, güey! Está muy malo, pero te la dejamos. Cabuchis. Cabuchis. Te fuiste. Se vendió todo. Ahí está, plebe. Nos vemos en el próximo video, compadre. Nos vemos en la próxima. Me cerca macho de YouTube. Para que lo sigan, plebe. Suscribirse, dejar su like y sus comentarios. Y nos vemos. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuidado!